¡Hola a todos! El día de hoy vamos a enseñarles cómo hacer un portarretratos caseros. Los materiales que vamos a utilizar es cola con un poco de agua, temperas de cualquier color, retazos de periódicos rasgados, una tijera, un plumón indeleble, cinta, regla y un pedazo de cartón cortado a poares de tamaño. El primer paso es coger la cartulina y hacerlo un marco dentro de la cartulina, como lo voy a hacer en este momento. El siguiente paso es cortar el cuadrado que hemos hecho por dentro. Terminado de cortar el centro, como lo vemos aquí, ha quedado un hueco de un cuadrado. Lo siguiente va a ser comenzar a pegar los trozos de periódico con la cola. Primero, echamos un poco de cola aquí y pegamos un trozo de periódico, de esta manera. volvemos a pasar encima y pegamos el otro de tal manera que quede pegado al cartón. Ejamos un poco de cola aquí, ha quedado un poco de cola aquí. Y falta ir un poco de cola. no me llamo una olla un poco de cola. Y luego, yo me llamo un poco de cola aquí, porque nos limpiamos un poco el punto de cola. que nos da la lectura. Y luego, el segundo paso, se suscrito está listo de una casa, y firmes un poco de cola aquí. sambando el agua, y luego me llamo un poco de palacio. vamos a pasar por aquí. Y luego, y luego, tenemos un poco de cola, y luego, Gracias. Seguimos con los bordes. Una vez terminados los bordes del marco, quedarán de esta manera, lisos. Ahora el paso siguiente es hacer lo mismo con los bordes de adentro. En este caso vamos a pegar los retrasos que sobran y doblarlos. Pegarlos y doblarlos. Así con todos. Una vez terminados los bordes de afuera y los de adentro, procedemos a darle otra capa de papel periódico y de cola. Pero esta vez los retrasos son más pequeños. Tráiganlo sin salirnos de la forma rectangular. Una vez terminado de pegar todo, quedará como esto. Ojo, no se olviden que la parte de atrás va lisa, normal, pero la parte de adelante va con los recortes pequeños. Dejenlo secar. Y esperen un tiempo. Terminado de recortar el periódico, procedemos a pintar con base blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!